hola buenas en esta ocasión vamos a hacer una actualización de los pulsadores de persiana de subir y bajar vale y hoy vamos a poner unos que hemos de comprar por internet que son con wifi y demás aquí tenemos el modelo vale expresión europea para que para que encaste en el cajetín europeo y lo que vamos a hacer es por eso cambiar los dos que tenemos que tenemos dos ventanas puedes cambiarlas una por otra aquí vamos a adquirir en el contenido a la caja el pulsador es táctil de estos de con de cristal con acabado cristal vale y tenemos apertura y cierre y pausa el paro vale aparte tiene la conexión wifi que nos permitirá remotamente hacer la gestión de la misma tiene una alimentación bueno no sé si se ve muy bien pero tiene una alimentación fase neutro y l1 y l3 que supongo que lo que hacen la computación ahora más adelante explicaremos con detalle que nos encontramos y que vamos viendo vale bien vamos a ver que tenemos más por aquí los tornillos que encastarán con el cajetín y tenemos por aquí a ver vamos a dejar esto por aquí bien pero por aquí el manual esto pero lo menos interesante es el este esquema eléctrico vale vamos a enfocarlo bien aquí podemos ver la conexión que hay las persianas tiene una una permutación y un neutro vale y aquí un tierra y la fase entra por aquí entonces tenemos que mirar de alimentarlo con fase neutro o sea tenemos que ver que haya fase neutro y después la persiana vamos a desmontar el interruptor y vamos a ver que nos encontramos vale pues aquí tenemos el interruptor desmontado vale un inversor de persiana vale tenemos fase tenemos el neutro que es pasante a tener una regleta y tenemos un sentido y el otro sentido vale los dos sentidos vale pues nada vemos que es muy parecido a lo que tenemos nosotros aquí tenemos la fase el neutro cada día no será pasante habrá que entrar a hacer una entrada salida aquí vale y un sentido y otro sentido muy sencillo vamos a ver lo que pone en el manual pero de poner algo parecido vale vamos a enfocar un poquito para que lo veáis vale tenemos la fase el neutro que hemos visto que es pasante vale pero que se ha de conectar un sentido y otro sentido l1 l3 vamos a hacer exactamente ese mismo es que vamos a desmontar uno y vamos a montar el otro hay que quitar la corriente para tener más seguridad y queremos decir nada si nos invierte al revés o sea si abrirnos tierra de cerrar nos abre pues simplemente tenemos cambiar el de uno por el de tres vale pues vayamos a ello yo lo voy a hacer en los dos interruptores y así aprovecho de un tiro y hago el cambio de los dos porque ahora nos vemos aquí ya los tenemos instalados ya tienen corriente ha sido muy sencillo vale vemos que funciona un vistazo aquí arriba aquí podemos ver el neutro la fase o sea de los extremos el otro a la derecha la fase a la izquierda y aquí tenemos el motor bueno el motor el desvío del motor para hacerla hace un sentido hacia otro en este caso si damos para arriba es subir sigamos para abajo bajar y no funciona bien si fuese al revés que nos dice la instrucción al revés o simplemente cambiar uno por el otro así que daré la vuelta el otro nos ha pasado vale y aquí lo podemos ver está al revés vale porque en este es el que está cableado al revés en el motor vale y nada es simplemente eso si funciona mal pues al revés vale pero la fase del otro sí que está claro aquí y aquí donde pone la él y no pone la l vale que me pasó otra vez pero es muy sencillo aquí tenemos el planito vale no tiene no tiene mayor complicación vale l n vale esto es mirado así vale así que lo vemos tal cual vemos el enchufe vale fase de izquierda dentro la derecha y la permutación vale muy sencillo y ahora a partir de aquí pues lo que vamos a hacer es atornillar lo en su caja y vamos a ver la programación a ver qué consiste bueno y poner el cristalito esto aquí ya lo tenemos encastado a la pared vale ya pueden ver su disposición final 10 y aquí tenemos los que teníamos antes un último vistazo lo que hemos quitado el museo bueno recordar una vez más los dos lados señales de arriba abajo fase y el neutro que éste era pasante porque aquí no hay electrónica éste la requiere por lo tanto el neutro también es pasante pero se ha de conectar también vale bueno visto esto vayamos al tema de la programación pues ya lo tenemos vale quedan guapo el cristal apaga pausa activa lo hace todo vale la configuración como hemos dicho antes es un poco más complicada vale que hay que instruirse en el teléfono el smart life este vale bueno con este con este qr que luego te lo instalas te tienes que dar de alta de usuario password hay que meter el la clave del router y luego hay que pulsar aquí 20 segundos en el punto en el botón de arriba y se quedará parpadeando más rápido esto lo que hará es permitirte enlazarlos vale entonces en el programa lo para enlazando enlazas uno le pones en su nombre enlazas el otro le pone su nombre y ya por último si quiere meterlo en alexa o en el google pues también el programa te lo permite hacer le dice que quieres más opciones hay un sitio donde dice ponen en alexa y bueno va siguiendo sus instrucciones vale básicamente mira que ahí está el ejemplo y nada y lo vas haciendo si no queremos el alexa él tiene bueno si se ve es un programa muy sencillo que sube y paga y para o sea tiene un programita que te permite hace un poco de domótica y demás porque tienen se ve que tienen más productos y más cosas y le puede ser un montón de 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 artilugios y nada igual y con el alexa una vez que le metes un skill bueno que el skill es una aplicación externa que le puede enseñar a inyectar y se lo pones a la de la alexa y él te lo también te lo gestiona le pone su nombre y nada y bueno la ventaja que tiene es que se le dice es apagar cocina pues se te apaga las luces edades y cierre las persianas y todo éxito sólo hace forma automática no puedes hacer bloques grupos va muy bien la verdad y nada y es bonito porque quitando ya el tema de la programación el tema este tiene iluminación y viva por colores vale ahora está diciendo que está forzando el de arriba pero ahora la presión está abierta acaba un rato pasará todo en azul y igualmente va tradición de su estado la verdad que está bastante bien y este cristal acaba un cristal yo creo que es una buena compra muy barato esto en amazon lo venden en aliexpress también lo venden y a mí me ha costado 18 euros es bueno yo lo veo bastante económico y nada y aquí vemos lo que hemos cambiado por lo que hemos cambiado una cosa que tardamos nada un cuarto de horas y llegamos para cambiar una cosa por otra vale es mismo cajetín es europeo eso acordarse de que te coge cajetino que porque hay americano y inglés y poco más y pasamos de esta tecnología esta tecnología con wifi y encima por la noche lo bueno también que tienes que se ve aunque nos ilumina aunque no tengamos luz en la cocina y poco más que decir espero que os haya gustado este mini tutorial muy sencillo por cierto pero bueno por si hay alguien que quiere dar el paso y no se atrevía pues nada aquí tienes las ventajas de este nuevo sistema que nos están vendiendo pues dicho lo dicho nos vemos hasta la próxima adiós